Es raro porque cuando nosotros, bueno yo tuve a mi hija, la estuve en el hospital y de ahí le dieron las tardes a uno con toda la información de madre y padre. Pero si, pero mire, cuando uno va a la alcaldía le dicen a uno revísela y la revisa. Tiene que estar en el sistema y yo tuve el orden de la alcaldía. No, si hubiera estado en el sistema hubiera aparecido el número de DUI. Sí, ahí aparece. Ajá. Y no aparece, solo el del esposo que ya está muerto. Porque el del esposo aparece en el sistema y el de ella no. Es que no es eso, porque cualquiera aparece, digamos que a la Ana no le hubiera aparecido. Yo la senté y si a la Ana no le hubiera aparecido, no hubiera aparecido. O sea, pero como diría, ella sola, a partir de tu papá. Que ha sido huérfana. No, porque. Es de mamá, pero como aparece. Ajá, pero como aparece el nombre de ella. Allá ve. Si no hubiera aparecido el nombre de ella, no hubiera aparecido. Ajá, entonces sí, porque el papá, solo el papá está, está muerto. Pero allí aparece el nombre suyo en la partida de ella. Lo único que no aparece es el número de DUI. Y ni en el sistema aparece. Voy a ir a ver, ya va a ver, voy a ir a ver qué conversa. No, pero es bien raro que no aparezca en el sistema. O sea, que usted no existe. No existe en el DUI. Y en el DUI, ¿cómo no tiene que aparecer? No tiene que votar. Pero usted ha ido a votar. Sí. Cada rato. Vamos de la votación. Oye, la mañana. Papá, también que tenga el sistema. El error de la alcaldía. Pero ¿y por qué no aparece aquí? Pues si hubiera aparecido. Pues por eso es que me mandan. Por eso me dan el papelito. Me dan el papelito para ver que me lo verifican en la alcaldía. Por eso yo siento que puede ser un error de la alcaldía. Ojalá el primer día lo que sea. ¿Por qué? Que sea más grave. Porque sí. Y no cuando uno va a tener un cifrán, no va a pensar ahí. Y le piden un dato con el doctor. Y no le piden un hijo. Para que no a la boca. Ellos sacaron. Por eso me dijo todo lo que tener ahí a mi partera. ¿Para qué? ¿Dónde te valieron? No, pará. Por favor. ¿Por qué? ¿Qué problema es que alguien ha tenido problema el tronco? ¿Hace 60 años? ¿Qué no ha salido yo? ¿Y no puedo entrar yo? ¿Cómo que de Dios me regañaron? La norma la sacaron. Porque tenía razón. Porque ella no iba a hacer trámite. Es que mire. Uno de más va a veces. En veces dicen que necesite bastante de los niños. Yo estoy de acuerdo. Uno lo necesita. Pero hay cosas que no se pueden decir. Y hay cosas que se pueden decir. Por lo menos. Cosas que se pueden decir. Dígalas. Y las cosas que no las puede decir. ¿No? Es que fue en el principio. Es que mire pues norma. Cuando uno por primera vez va a sacar una partida en la alcaldía. Le dice a uno. Léala y revísela bien. Ajá. Ahí le dicen a uno. Está bien todo. Yo no dije sí. Es que no la leí. No hay que leer. Es que por eso le dicen a uno. Revísela. Porque uno tiene que estar al tanto pues. Yo no puedo leer. Creo que me es el favor. Y ya esta bichita que iba a ir. Si ya estaba tiernita. Ahí ya lo pido pues. Creo que me es el favor de leerme la ley. Ajá. Yo le denme la partida. Yo le daba a este. ¿Quién se la sacó? Su esposo. El papá. Ah pues el papá fue. Ah pues no quería que tuviera usted como mamá. No, pero él quería ser como el papá. ¿Eh? Solo mamá y Adi. Adoptada. Porque usted ya es mayor de edad. Pero el esposo también no era mejor. Porque si hubiera sido menor de edad. Ley tenía que venir su papá y su mamá. Cuando yo saqué mi dueño. ¿Ah? Cuando yo saqué mi dueño. Yo era menor de edad. Y yo anduve dando mis trámites. Yo solo. Solo con dos testigos. Vaya. Pero llevaba testigos. Y a mí y a mí y a mí y a mí me ayudaban. No, pero eran testigos. Pero sola no los podía sacar. ¿Por qué le piden testigos o la mamá? Vaya ahorita con condujo. Usted no puede decidir pues. Sí. Hacer un trámite. Meterse en un huevo o algo pues. O viajar. O meterse en un huevo. O sea. Usted dio un huevo nació entonces. Ya me... No, no puedo darle un huevo. T2 dice. T2 dice que nació porque no fue así clan. Dice. Pero sin café en Dios que todo le va a sentir aquí en la riqueza. Dios, el humilló papá. Dios, el humilló papá. por así se lo haces, no lo llevamos pero también por del lado mira, ahorita, también pulían puede traer para el año de año es de que intento que viene para el año para el año de año para el año de año te aguantaste gracias gracias como que no enséñalo pues enséñale el cipotón enséñale el cipotón ¿cómo saliste? ¿asustado o medio asustado? no, 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 asustado ahí está, ve más negro saliste ve, ve, ve esa cámara le hagan el mal efecto si él le salió ayer te vas a pedir pupusa ahí mira, tenés como 50 salidas te voy a pedir pupusa ahí ¿qué? anda el niño ahí 3 de filo con 10 allá ahí sale a uno todo así si, ya con eso ya me lo puedo mandar yo para arriba y para abajo y el otro es importante le digo lo que te has pensado no salen a usted va yo cuando ando a la hora me puse a ir comiendo todos comemos todos comemos la pena es si mira pupusa ahí yo me vengo en el pica con este lo traemos ellas también todas es que todos tenemos que andar miren pues ahora vamos a venir a conocer ya conoce los arcones a usted va a ver que más o menos le va a matar el pechazo hay que los vamos a poner denle denle el número a él hijo de puya vamos a echarle esos potes de cangrejo si si ah si si para bonito van a hacer una noche y le hace no o tal vez todo en el día o en la mañana de todo el día es lo que quería aquí en Amaya que Chongo hiciera el esfuerzo de sacar el pasaporte porque él no dice de los guerreros y no era posible que se quedara pues incluso yo le tuve que meter fuerza a Chongo para que hiciera eso también ni usted este este niño ¿a serio usted? que le gustó quizás la babosa me dijo que le gustaba me dijo ah si ah ya la armé y no de gratis le dieron la pupusa pues de gratis le dieron la pupusa es que lo que pasa es que ella se imagina la cosa de máscara por eso que pone chistar donde mira máscara con los ojos cerrados yo chist 15 centímetros le hubiera dicho así ve ¿cuántas veces le hubiera dicho la maría ¿cuántas veces le hubiera dicho así o a lo largo como zapatos como le fueste zapatos este puntadas de zapatero digo como le fueste zapatos está bonito ahí anda Dylan y la yul no es tan fácil es especial ya no por favor ¿síste ahí señorón? claro y ahí yo chongo chongo ¿qué pidió? pedile a tu mamá todo el cuidado si ya contento que anda ¿síste aquí ni a la reina? ¿cómo se llama pues? ¿cómo se llama? ah ni a luz ¿síste ni a luz? a la noche ¿y ahorita su hijo le va a pedir pupusa? no si ¿sí? 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 no si no viene a la casa de él no viene a la pupusa de la casa de él no ve ya comió dice ya comió ya comió ya comió ya comió lo comió lo comió sí anda contento ¿y le pediste? ya loco loco voy a andar contento porque dice Dios que pueda reír a mí también ya comió